¿Y qué tiene en mente hacer en estos días de pre-campañas? Pues bueno, la pre-campaña ya terminó, ya se dio el proceso interno. Afortunadamente la ciudadanía tuvo un voto a favor de su servidor. Gracias. Gracias. Es decir, ¿usted lo buscará o esperará que ellos lo busquen o cómo será este proceso? No sé, yo creo que el partido tiene que tomar manos en el asunto porque es parte de su trabajo y de su responsabilidad. Y yo pues voy a acatar a ese llamado y también pues yo soy gente que estoy de trabajo, de proyectos, de diálogos, de llegar a acuerdos. Y también, sobre todo, con el compromiso de entregar buenos recursos. ¿Cree que queda algún tipo de rencor gracias a la contienda interna? ¿Y cómo hará usted para lograr la unidad de entreprendizos? Bueno, pues yo creo que son políticos que desde adeveras tendrán que sopesar y antes de hacer las cosas que se toman, las tienen que hacer en la intervención. Entonces, ahí estaremos también nosotros valorando la situación. Y pues, ahí estaremos informando. Lo que sí quiero también hacer mención, y estoy haciendo un llamado al secretario de Gobierno, y la participación de los trabajadores en la fuerza porque fueron condicionales, fueron obligados a trabajar a favor de candidatos que fue en una elección interna, pero de Estado. Y que a su policía nos obligó a hostigarnos y a hostigar a nuestra gente. ¿Se refiere al policía de Santana? Sí, trabajador de ayuntamiento. Sí, señor. Ok. Y eso, pues, nuestro llamado es para el secretario de Gobierno, que le llama en las Torejas, el presidente. Porque eso no debe ser en una vida de un municipio de un Estado democrático. Entonces, pues nada más solicito que sea enérgico, porque sí trataron de intimidad y de también, pues, que a los ciudadanos ya no tuvieran, este, que se desanimaran por las acciones que se emprendió arremetidas contra la ciudadanía con el poder de la policía. Y por ese hostigamiento, esta situación que ustedes detectaron, ¿habrá algún procedimiento legal o qué en ese sentido? Simplemente que le den un buen salón de orejas y que aprenda, que debe estar, y que está en un municipio democrático y libre, en que los ciudadanos, pues, como, tienen que participar y lograr que nuestro municipio avance verdaderamente, pero con democracia, con libertad. Y eso es lo que pedimos, nada más. Y finalmente, ¿cuándo va a recibir su constancia? Y, este, un mensaje para el empatizante. Ah, me gustaría agradecer, primeramente, a todos los ciudadanos y ciudadanas que hicieron el favor de acudir a las urnas, que verdaderamente tienen un interés, porque solamente participando en política es como podemos lograr los cambios que necesita nuestra un municipio. Por eso, los ciudadanos, aunque es un proceso interno, tienen interés, de quién va a llevar, este, o a tomar decisiones a nombre de ellos, y por eso fue el interés. Entonces, yo los felicito verdaderamente, e invitarlos para la contienda ya constitucional, el cinco de justos, que participen, ¿no?, y que tomen decisiones. Y, pues, agradecerle a los medios que de favor, este, pues, nos sigan, este, de alguna manera monitoreando, y, pues, que sea con objetividad. Muchas gracias.